listo, ya está, muy bien, gracias, listo, ya chicos, lo que debemos entender es lo siguiente, ya, lo que debemos entender es lo siguiente, aquí está, centrémonos en esta parte, para no complicarnos la vida, centrémonos en esta parte, donde dice la fórmula de conversión es, centrémonos justo en ese punto, ¿sí? Esa es la parte más relevante, la parte más importante de la clase del día de hoy, ya, listo, espérame, ya está, bien, ¿de dónde sale esta fórmula general? ¿de dónde sale? Pues nosotros ya hemos visto la clase pasada, nosotros ya hemos visto la clase pasada, que en una vuelta, en una vuelta, había 360 grados sexagesimales, ¿se acuerdan, no? En esa misma vuelta, en esa misma vuelta, recuerden que había 400 grados centesimales, ¿sí? En esa misma vuelta había 400 g, y en esa misma vuelta estaban presentes dos pi radiales, ¿recuerdan esa parte o no? ¿Sí? ¿Recuerdan esta parte? Ya, si la recuerdan, genial, si la recuerdan, genial, y nosotros después de ello hicimos una simplificación, ¿no? Nosotros hicimos una simplificación, ¿se acuerdan o no? Le sacamos a todo, ¿qué cosa? Mitad, 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 ¿no? Mitad de 360, 180 grados, entonces era equivalente a 200 grados centesimales, y bueno, cuando le saquemos dos pi mitad, únicamente queda como pi, y bueno, ya está. Era lo único que teníamos que hacer. Espérate un ratito que está entrando gente recién, y es como que cuando entra alguien, al momento de que escribo, aparecen garabatos. Ya está, bien, ya está. Entonces, chicos, eso es lo que tenemos, ¿sí? Ahí está. Y a partir de esa parte, es que nace la fórmula de conversión. Se dice que los grados sexagesimales, por eso S de sexagesimal, es a 180, porque acá está el 180. ¿Cómo? Grados centesimales es a 200, porque aquí está 200 grados centesimales, así como los radianes es a pi. Entonces, debido a esto es que se tiene la fórmula de conversión general. Sexagesimales es a 180, así como C es a 200, y así como R es a pi. ¿De acuerdo? A partir de esta equivalencia es que podemos encontrar la fórmula de conversión general. ¿De acuerdo? Chicos, a partir de esa equivalencia. S es a 180, así como C es a 200, así como R es a pi. ¿De acuerdo? Listo, listo, listo. Ahora, una vez que hemos recordado esa parte, aquí es sencillito, ¿ya? Porque dice, a ver, espérate, espérate. En problemas de simplificación, mira, mira, en problemas de simplificación podemos usar las siguientes fórmulas. Se dice que S lo vamos a considerar como 9K, se dice que C va a ser 10K y R va a ser pica veinteavos. Profe, ¿de dónde sale esa parte, profe? ¿De dónde sale? A ver, te comento rapidito. Nosotros estamos viendo esto, ¿no? Estamos viendo la fórmula general. Estamos viendo de que S es a 180, ¿verdad? Así como C es a 200, ¿sí? Y así como R es a pi. ¿De acuerdo? Ahora, mira, lo que voy a hacer aquí es a todo multiplicar por veinte. A todo. Como es una igualdad, a todo por veinte. ¿Por qué por veinte? No es mi caso. Multiplica todo por veinte. Multiplico por veinte, entonces, por veinte y por veinte. ¿Sí? Simplifica. Simplifica y ¿qué te va a quedar? Una vez que le multiplicaste a todo por veinte, solo para que entiendas de dónde sale nueve K, diez K y veinte pibe y pica veinteavos, perdón. Entonces, cero, cero. Dieciocho tiene mitad, nueve. Dos tiene mitad, uno. Entonces, va a quedar S entre nueve. S es a nueve. Así como acá también, veinte y doscientos. Cero, cero. Mitad de dos es uno. ¿No? Mitad de veinte es diez. Y te va a quedar C sobre diez. Ahí está. Te va a quedar C sobre diez. Listo. Y por último, acá como ya no se puede simplificar nada, queda veinte R sobre pi. ¿De acuerdo? Y para terminar, una vez que le has multiplicado todo por veinte, esto lo igualas a una letra. En este caso, por convención, se usa la letra K. Y bueno, mandando todo a multiplicar el nueve, lo mandas a multiplicar S, entonces sería igual a nueve K. Haciendo lo mismo con C sobre diez y K. C va a ser diez K. Y por último, R va a ser igual a quién? R lo mandas a multiplicar, ¿no es cierto? R mandas a multiplicar, quedaría pi por K, pi K, pi K, sobre el veinte estaba multiplicando, lo mandas a dividir. Y de ahí tenemos eso. De ahí sale. Profe, no entendí. Ya, no importa, compañero. Lo que quiero que entiendas es que cuando veas la S, cuando veas la S, ¿por quién lo vas a cambiar? La S lo cambias por nueve K. ¿De acuerdo? La C la cambias por diez K. Y para terminar, R lo cambias por pi K veinte A. Listo, entonces, repito, S lo cambias por nueve K, C lo cambias por diez K, y R va a ser equivalente a pi K veinte A. ¿Sí? Al margen de que hayas entendido o no esto de la explicación. Solo esta explicación es para saber el por qué, ¿no? El por qué es nueve K, el por qué es diez K y el por qué es pi K veinte A. ¿Sí? Esa es la razón. Pero, profe, no entendí esta parte. ¿Por qué por veinte? Ya, al margen de que eso haya quedado claro o no, solo te estoy diciendo que cuando veas S, ¿por qué lo cambias? S lo cambias por nueve K. ¿Qué más, profe? El C lo cambias por diez K y el R lo cambias por pi K veinte A. ¿Sí? R lo cambias por pi K veinte A. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. Profe, ¿es lo único que tenemos que hacer? Sí, chicos. Y vamos a tener bastantes problemas de simplificación. ¿Ya? A ver, profe, ¿cómo sería, por ejemplo, uno de ellos? Ya, mira, mira, mira. Bueno, espérate, espérate, mira, mira, para que me puedas entender más o menos. Aquí. No sé si se logra ver, pero mira, este problema va a estar recontra fácil, ¿ah? Este problema va a ser recontra fácil. Tal vez alguien de ustedes ya lo hizo. Tal vez alguien de ustedes ya lo hizo ya, no sé. No se ve bien, ¿no? Pero creo que se distingue. Creo que se puede distinguir. A ver. Para aquellos profes, no lo veo bien, ya. Ahora, el problema dice que P es igual a la raíz cuadrada, así está, ¿no? Raíz cuadrada de C más S. Ajá, arriba está C más S. Y abajo, ¿qué está? Abajo está C menos S. Más S. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, chicos, ¿qué les dije? Cuando vean la S, ¿por qué lo tienen que cambiar? La S aquí es 9K. Ah, no, 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 S es 9K. Ah, S es 9K. ¿De acuerdo? ¿C cuánto era? C es 9K. ¿De acuerdo? S es 9K y C es 10K. Entonces, reemplázalo. Reemplázalo, mira. Reemplaza, reemplaza. Tú reemplázalo. Raíz cuadrada de... ¿Cuánto vale C? C es 10K. C vale 10K. ¿Cuánto es S? S vale... 9K. ¿Cuánto es C otra vez? 10K. Y acá pongo 9K. Profesor, ¿lo único que hay que hacer? Sí. Y acá recuerda que está sumado C, ¿no? Ahí está sumado C. Sale 5. ¿Cómo quedaría? Claro, ¿no? Porque 10 más 9, arriba no es cierto que queda 19K. ¿O me equivoco? El K se elimina. 10 menos 9. No es cierto que solo quedaría K. Y acá un más 6. El K se elimina. El K se simplifica. K arriba y K abajo se va. Entonces, al final, solo quedaría que P de Perú es igual a la A cuadrada. Como solo queda 19, porque el K ya se fue. 19, perdón, después le pongo 16. No, no, no. 19 más 6. ¿Cuánto es 19 más 6, chicos? 25. ¿Y raíz de 25? 5. Y esa será la respuesta final. Y esa será la respuesta final. Profe, ¿estás seguro que es lo único que hay que hacer? Sí, señores. Sí, señores. Es lo único que hay que hacer. S. ¿A quién es igual? S es igual a 9K y el C es igual a 10K. Nada más. Nada más, señores. Nada más. Profe, no me mientas. No te estoy mintiendo. Es la verdad. Esta sí. El S es 9K y el C es 10K. ¿Sí? A ver, chicos. Hasta ahí. Espero que se haya podido entender. Y si no, adelante. Pregúntame, pregúntame. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, a ver. ¿Qué me dicen por el chat? También recuerden que pueden usar el chat si es que no quieren hablar. Profe, no es que a mí no me gusta hablar en público. Ya, al margen de que no te guste hablar delante de tus compañeros, puedes decirlo por el chat. Si es que eres un poquito tímido o un poquito tímida, recuerda que también está el chat para él. ¿Sí? Chicos, este primer problema. ¿Se entendió cómo reemplacé o está complicado? Hablen, por favor. Hablen, hablen. Confirmen, confirmen. Si no, para repetirlo. Sí, profe. ¿Pedro? No se entendió. Pedro creo que es el único, ¿ah? Pedro creo que es el único. Ah, Alejandro también. Lo siento, lo siento. Listo, chicos. Profe, estoy volando. Ya, alguien por ahí está volando. Ya, mira, vamos a hacer un ejercicio más y ahí ya va a quedar un poquito más claro. ¿Ya? Chicos, avísenme. ¿Terminaron de copiar esta parte, por favor, para poder borrarlo? ¿Sí? O, bueno, le toman su captura, no sé. Hay chicos que copian, hay chicos que de frente toman su captura. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Eso ya depende de ti. ¿Sí? Bueno, como nadie me dice nada, porque no sé, creo que están un poquito apagados hoy día. No sé qué les sucede. Profe, no, no quiero hablar. Ya, está bien, ya. No te voy a obligar a que hables. Está bien. Pero al menos dime, ¿puedo borrar? Sí, profesor. Gracias, gracias, gracias. Listo, al fin, al fin, ya. Después de tanta presión, profe, ya. Sí, está bien, ya borro. Ya, listo. A ver, mira. Vamos a hacer lo mismo. Ya, yo sé que no se nota, profe. ¿Qué es eso? No se nota nada. Ya, cálmate, cálmate. Vamos a tratar de descifrar lo que dice ahí, ¿ya? Vamos a descifrar lo que dice ahí. A ver, voy a tapar las claves, chicos, un ratito. Voy a tapar las claves, porque vamos a necesitar espacio para ello. Ya está. Chicos, ¿qué creen que dice acá? ¿Qué creen que dice acá? A ver, a ver, espérate, espérate un ratito, un ratito. ¿Qué dice acá, chicos? Dice pi por c, ¿no es cierto? Ya, está bien. Entonces, voy a ponerlo como negrito. Como que, volviendo a escribir el ejercicio, ¿no? El ejercicio dice pi por c, o sea, pi c. Más, al otro ladito, ¿qué dice? Espérate, espérate. Siento que no va a alcanzarme espacio, así que voy a hacer esta jugada, ¿ya? Entonces, e. Acá nomás, e va a ser igual. Acá le voy a poner pi por c, ¿no es cierto? Pi c. Más. Al costadito, ¿cómo está? No sé si logras diferenciarlo, pero dice 2 pi c. ¿De acuerdo? Dice 2 pi c. Y al costadito está más 40 r. Más 40 r. ¿No es cierto? En el denominador, ¿qué hay en el denominador? En el denominador tenemos pi c. Perdón, no es más, no es más. Lo siento, chicos, es pi, ¿no? Menos, menos pi c. Ahí está. Menos pi c. Espérate, espérate, espérate. Menos pi por s. Menos pi por s. Y le sumamos 10 r. Así está. Así está. Y ahora recordemos, recordemos. Recordando. Recordar. Acá al costadito lo pongo. Recordar, dos puntos. ¿El c, cuánto era? ¿El c, por cuánto lo reemplazo? Por 10 k. El c es 10 k. Ya, muy bien. ¿El s? 9 k. 9 k. Y por último, r. Pica entre 20 k sobre 20. Pica, ¿no? Pica, pica. ¿Te acuerdas de pica, chu? Ya, pica 20 k. ¿Ya? Listo. Ahí está. Profe, ¿qué? ¿Solo reemplazo? Reemplázalo. Reemplaza, mire. Entonces, yo diré. Reemplazando. E será igual a. Chicos, en lugar de poner c, ¿a quién voy a poner? En lugar de poner c, voy a poner 10 k. Más 2 pi. En lugar de poner s, voy a poner 9 k. Y en lugar de poner r, ¿qué voy a poner? 40 r. En lugar de poner r, voy a poner su equivalente, que es pica sobre 20. Ahí está. Y en el denominador voy a hacer la misma jugada. En el denominador voy a hacer la misma jugada. Estoy reemplazando nada más, ¿ah? Entonces, pondré, pues, pi por c, pero c es 10 k. Entonces, ahí lo tienes. Pero ahí está restando. O sea, menos pi s. O sea, pi s. Y s es 9 k. Y por último, más 10 r. 10 r. Pero r, recuerda que es pica 20 agos. Ya está. Así que solo es cuestión de ópera. Chicos, ¿a qué cuánto quedaría? ¿No es cierto que aquí quedará 10 pica? ¿Así? ¿10 pica? ¿Sí o no? Más. ¿Al costadito cuánto quedará? ¿Al costadito? ¿Al costadito qué quedará? 18 pica. 9, 9, 18, ¿no? 18 pica. 18 pica. Acá simplifica, por favor. Primero cerito, cerito. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. ¿No es cierto que quedará 2 pica? ¿Está bien o no? 2 pica. Correcto. Sobre. Eso, ahora, eso es en el numerador. Vayamos al denominador. Acá también quedará, pues, 10 pica. 10 pica. Pero como está restándose, menos, menos, menos 9 pica. Y, por último, chicos, aquí. Bueno, 0, 0. Quedará pica medio, ¿no es cierto? Porque el 0 se fue y solo queda el 2 en el denominador. Por ende, quedará pica medio. Pica medio. Ahora, reducimos todo. Chicos, arriba, ¿cuántos picas habrían en total? 10 pica más 18 pica. Hasta ahí tenemos 28 pica. Y 28 pica más 2 pica, ¿cuánto quedaría? 20 pica. 20 pica. Abajo es... Abajo. Es pica más pica medios. Claro, ¿no? Porque 10 pica menos 9 pica es pica, ¿sí o no? O me equivoco. Y pica más pica medios. A ver, eso hay que sumarlo rapidito. 2 pica medios. Este tiene un 1 debajo. Es suma de fracciones heterogéneas. Quedará 2 pica. Unito feliz. 2 pica más pica. Sobre 2, ¿no? ¿No es cierto que quedará 3 pica medios o me equivoco? Sí. Sí, ¿no? Ya, después de sumar todo en el denominador va a quedar 3 pica medios. 3 pica medios. Ya, es solo sumar. Es solo 10 menos 9, queda pica. Y pica más pica medios. 3 pica medios. Oreja. O sea, se aplica oreja. Claro, el de arriba, el de arriba, ¿qué tiene? El de arriba, ¿no es cierto que tiene un hito debajo? ¿Se acuerdan, no? Oreja. Dijemos de que nos quedas. Al fin ya está. ¿Qué va a pasar con los pica? Oreja. Ya, aplica de las orejitas. Ya está, aplica de las orejitas. 2 por 30, ¿cuánto sería? 100, diré 60 pica. 60 pica sobre 3 pica. 1 por 3 pica en 3 pica. Ya, ¿qué pasa con los picas? Arriba y abajo. Elimina. Elimina. Y solo queda 30 entre 3. ¿Y cuánto es 30 entre 3? 20. 20. 20. Y esa será la respuesta final. Profe, ¿solo reemplazar y después reducir, reducir y reducir? Sí. Sí, solo reemplazar y después poquito a poquito reduce, reduces y sigues reduciendo. Respuesta final 20. Chicos, ¿qué alternativa sería? A ver, voy a bajar esto un poquito. La D, diré, la D, la D. La D, ¿no? A, B, C. Sí, la D. Ahí está. Justo ahí sí se puede ver. Ahí está la D, ¿no es cierto? Ya, bueno, yo había tapado las claves, ¿no? Ya, chicos. Ahí está. A ver, avísame, por favor, si ya lo copiaron. Si ya le tomaron captura, por favor, confíenme en eso para poder pasar al siguiente ejercicio. Escúchame, lo único que hice fue simplificar el C10K, el S9K y el R pica 20A. Lo único que hice, no hice nada raro, nada extraño. No, señor. No, no, no hice nada. No hice nada más. Solo reemplazar. Solo reemplazar. Ya, entonces, cuando en un problema te dicen, oye, siendo S, siendo S, C y R los números convencionales de un ángulo, a eso se refieren que S va a ser 9K, el C va a ser 10K y R va a ser pica 20A. Ok, entonces, mucho cuidado con esa parte. Mucho, mucho cuidado con esa parte. Chicos, ¿puedo borrar ya? Avísame, por favor. Avísame, avísame. Ya, profe. ¿Seguro? Sí. Ya, listo. Gracias, Pedro. Gracias, gracias. Borramos, entonces. Adiós. A ver, dice, siendo S, C y R, ya los números convencionales, calcula C, que satisface la siguiente igualdad. A ver, a ver, a ver. Bueno, no sé si logran distinguirlo. No sé si logran distinguirlo. Pero te lo voy a hacer un poquito más pequeñito. ¿Por qué es 45 o 4S? 4S, no es 45. A ver. Listo, vamos a poner esto por aquí. Y esto también por aquí. Ya está, señores. Ya. A ver, a ver. Tenemos como una ecuación, ¿no? Primero debemos recordar. Lo que sí o sí debemos recordar. ¿Qué es, chicos? Lo que sí o sí debemos recordar. ¿El S cuánto vale? ¿S cuánto vale? 9K. 9K, correcto. 9K. ¿El C cuánto vale? 10K. 10K. ¿Y el R cuánto vale? R. Pica 20 entre 20. Pica entre 20 o pica veinteavos. ¿Ya? Como quieras decirlo. Pica entre 20 o pica veinteavos. Ahora, nos vamos al ejercicio como tal. ¿Qué nos dicen en el ejercicio, chicos? 4S. En lugar de poner S, voy a poner su equivalente. S lo cambio por 9K. ¿Sí? Más. 80. 80 R. 80 R entre pi. 80 R, chicos, están de acuerdo que es pica sobre veinte, ¿no? Esto es lo mismo que poner. Bueno, esto que está ahí es lo mismo que poner 80 R sobre pi, pues, ¿no? Así que lo puedo poner también 80 entre pi por R. Pero el R, entendemos que vale pica sobre veinte. Y el problema indica que esto es veinteavos. ¿No es cierto? Ya está, señores. Chicos, ¿qué pasa con el pi arriba y abajo? Se simplifica. ¿Qué pasa con el cerito? Se simplifica. Sácale mitad de dos. Uno. Mitad de ocho. Cuatro. ¿Cómo queda la situación? Cuatro por nueve, ¿cuánto es? Cuatro por nueve. Treinta y seis veces K, ¿no es cierto? Más. ¿Acá cuánto te quedó? ¿Cuánto quedó aquí? Como todo se simplificó y solo queda cuatro, acá solo queda más cuatro K. Y esto es veinte. Treinta y seis más cuatro, ¿qué sale? Cuarenta K igual veinte. Chicos, de esa ecuación al toque, ¿cuánto sale el valor de K? ¿Cuánto sale el valor de K? Rapidito. ¿Ustedes creen que es un medio, ¿verdad? El valor de K al final solo sale un medio. ¿Sí? Ya está. Pero, profe, no hay respuesta a un medio. Cálmate. ¿Qué nos están pidiendo? Lee bien el problema. ¿Qué nos piden? Profe dice, calcula C. Ah, ya. Y C, ¿por quién está dado? Acá me faltó la K, ¿no? Lo siento, chicos. Ahí faltó la K, ¿no? C, ¿por quién está dado? ¿Qué es lo que piden? Piden dos puntos, calcular C. Y C, ¿por quién está dado? C está dado por diez K. Pero, chicos, ¿cuánto nos salió el valor de K? ¿Cuánto salió el valor de K? Un medio. Un medio. ¿Cuánto es diez por un medio? Cinco. 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 ¿Qué alternativa sería la respuesta? De. De. Listo. Profe, solo estamos reemplazando. Sí. Reemplazando, recordando que S es nueve K, C es diez K y R vale pica veinteavos. ¿Ya? Solo es reemplazar. Acá, repito, repito. Pero, profe, ya me perdí. En lugar de cuatro S, puse cuatro por S, que es nueve K. En lugar de poner ochenta R entre pi, eso se puede escribir así también, ¿no? Ochenta R sobre pi, pues, ¿no? Ochenta R sobre pi. Entonces, ochenta entre pi por R. Es lo mismo al final. Es lo mismo. Y R es pica veinteavos. Acá solo simplificamos, ¿no? Hemos simplificado el pi y el pi. Cero, cero. Mitad de dos es uno. Mitad de dos es cuatro. Al final solo queda cuatro K. Por eso nueve por cuatro es treinta y seis K más cuatro K. Cuarenta K. Cuarenta y cuatro igual veinte. De ahí K sale un medio. Y con K un medio, lo que piden es C. C es diez K. Y como K vale un medio, diez por un medio, respuesta final, cinco. ¿Sí? Entonces, ¿todo esto se está basando en qué? Todo esto se basa aquí. En esta parte, sí. Si recuerdas bien esta parte, todo te va a ir bien. Si recuerdas bien esto que estoy encerrando en esta nubecita, todo te va a ir bien. ¿Ya? Todo te va a marchar bien. Pero si no, lo siento, chicos. Puede que se complique un poquito la cosa. Hay que dominar bien. S9K, C10K y R de rata pica veinteavos. O bueno, es R de radianes, ¿no? S de sexagesimales, C de centesimales y R de radianes. Pues, ¿no es cierto? Entonces, ya, no hay problema con ello. No nos hacemos líos con ello. Avísenme, por favor, chicos, para poder borrar. Avísenme, chicos, para poder borrar. Chicos, ¿están vivos? ¿Por qué los noto tan callados? Los noto, no sé, medio extraños. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Sucedió algo? ¿Están de luto? No, profe. El año pasado sí hablaba, pero este año ya no. Claro, entiendo. No es parte. Es parte del crecimiento, ¿no? Es parte del crecimiento. Te vuelves un poco más retraído, un poco más calladito. Sí, sí, es verdad. Profe, no tengo miedo de mi voz, profe. ¿Cómo vas a tener miedo de tu voz? ¿Qué estás hablando? Ya, ok, ok. Bueno, es parte, es parte de los cambios. Es parte de los cambios. Tranquilos, chicos, los comprendo. Listo, borramos esta parte. Borramos. Adiós, se fue. Chao. Ya está. Vamos con la cuatro. Vamos con la cuatro. O, profe, se copia. Bueno, ya te dije, ¿no? Si quieres, cópialo. Si no quieres, no lo copies. No hay problema con ello. Si quieres, solo tómale una capturita. De todas maneras, también, la clase está siendo grabada. Por ahí, si quieres repasar algo, puedes ir a la plataforma y revisar las clases y todas las situaciones. Ya está. Ahora, sigamos con el problema cuatro. Dice, siendo S, C y R, los números convencionales para un ángulo, calcula R, que satisface la siguiente igualdad. A ver, chicos, la igualdad es la siguiente. Mira, la igualdad es 3S más 2C igual a 94. Ahora, chicos, a ver, a estas alturas, ¿ya lo recuerdan o no? A ver, S, ¿cómo cuánto es? S, ¿por quién lo cambia? 9K. 9K. ¿El C? 10K. 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 ¿Y R derrota? 10K sobre 20. 10K sobre 20. Bien, bien. 10K. Entonces, con eso, reemplazo. Reemplazo, chicos. Reemplazo. Voy a reemplazar. 3S. En lugar de S, voy a poner su equivalente, que es 9K. Ahí está. Más 2 veces C. En lugar de poner C, pongo su equivalente, que estamos viendo que es 10K. ¿No es cierto? Y esto, el problema indica que es igual a 94K. Acá se nos va a formar una ecuación bien sencilla. 3 por 9, acá vas a tener 27K. 2 por 10 es 20. Acá vas a tener 20K. Chicos, y acá esto es igual a 94. Vamos. 27 más 20, ¿qué queda? 27K. 47K, ¿no? 47K igual a 94. ¿Qué vale 2? 47 por cuánto es 94? Por 2. Correcto. Por 2. Acá vale 2. Pero, profe, no hay respuesta. 2, profe. Ya, cálmate. ¿Pero qué es lo que te piden? O sea, hasta ahorita solo tenemos el valor de K. Pero K no es que sea la respuesta, señores, ¿ah? No, ¿qué te piden? Salen la D, profesor. Ah, pero lo que piden es R de rata. O bueno, R de radianes, ¿no? Que está dado por pi K sobre 20. ¿Sí o no? Obvio. Pero, chicos, ¿el K cuánto vale? ¿El K cuánto vale? Reemplazan. 2. 2. 2 sobre 20. Ahora simplifica. Mitad de 2, 1. Mitad de 20, 10. Y al final, ¿qué queda? 1 por pi. Arriba solo queda pi. Y además, únicamente queda 10. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La D. Y décimo. Y décimo. Ya está. Muy bien. Ya están despertando un poquito. Muy bien. Ya están despertando ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, no. Lo que pasa es que mi cuerpo se levanta, profe, a las 8, pero mi cerebro a las 10, profe. Claro, sí, yo sé que sucede, yo sé que sucede, chicos. Es más, de algunos todavía su cerebro sigue poco dormido, ¿no? A las 11 todavía recién se despierta su cerebro. Pero su cuerpo está ahí. Ya, chicos, por favor, avísenme para poder borrarlo. Avísenme, avísenme, digan, profe, sí, ya está. Profe, no todavía. Profe, medio minutito más. Avísenme, avísenme. Yo los voy a entender, no pasa nada. Muy bien. Ok, chicos. Ya, listo. ¿Puedo o no puedo? Confirmen. Captura, pantallazo, como quieras llamarle. Listo, listo. Entonces, la respuesta final de este ejercicio sería pi décimos, ¿no? Pi décimos, ¿ya? Espero que se esté logrando entender, porque en realidad solo estamos reemplazando, recordando esto, ¿no? Esto es lo más importante. Recordar esto es lo más relevante aquí. Esto es lo más relevante. Si recuerdas eso, todo va a marchar bien, ¿sí? Todo va a marchar bien. Ya está. A ver, entonces, creo que ya lo copiaron. Procedemos a borrar. Listo. Ya. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, chicos. Aquí vamos a hacer un trucazo, ¿ya? Miren. Obviamente, yo entiendo que ustedes son unos cracks resolviendo ecuaciones, ¿verdad, chicos? O no. Profe, yo no sé resolver ecuaciones. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo has llegado a tercer año sin saber resolver ecuaciones? Por favor. No me mientas, ¿ah? No, no. No me puedes tomar el pelo de esa manera. A ver. Chicos, el problema nos dice lo siguiente. Calcula un ángulo en radianes. Chicos, si dice en radianes, ¿se refieren a S, a C o a R? ¿A quién se refieren si dice calcula en radianes? ¿SC o R? R. Al S, no creo, porque S es de sexagesimal. Al C, tampoco lo creo, porque C es de centesimal. A R, sí. R de radianes. No es que vayas a pensar que realmente es R de rata. No, no, no. Es R de radianes, ¿no? Entonces, lo que nos pide el problema, como dice calcular un ángulo en radianes, lo que te están pidiendo es R. ¿Ya? Lo que te piden es R. Si se cumple, S es igual a M a la quinta más M, y C es igual a M a la quinta más M más 4. ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver. Con esa información, repito, nos están preguntando por R. El ejercicio dice, oye, ¿cuánto vale R? ¿Ya? Eso nos están preguntando. Pero nosotros nos dan un dato. Nos dice que S es igual a quién? S es igual a M a la quinta. Perdón, M al cuadrado le pongo. M a la quinta más M. ¿Verdad? Y aparte, 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 al costadito nos pone otra ecuación que dice de que C es igual a M a la quinta. Le sigo poniendo cuadrado. Es la costumbre de ponerle cuadrado, ¿no? M a la quinta más M más cuadro. Chicos, ¿en qué se parecen esas dos expresiones? ¿Tienen algo de parecido a estas dos expresiones o nada que ver? A ver, analízalo bien como si fuese una ecuación. Analízalo. ¿Se parecen o no se parecen? Claro, ¿no? Te das cuenta de que S es igual a M a la quinta más M. Y M a la quinta más M justo aparece aquí también. ¿Los O son de pi quintos? Claro. Entonces, M a la quinta más M, ¿por quién está dado, chicos? ¿A quién es igual? A S. Ah, o sea que esto al final es S. Entonces, acá voy yo a jalar una flechita indicando de que C es igual a quién. Como M a la quinta más M está dado por S, entonces C es igual a S más 4. Ya está, señores. Ahora, recordar. Y esto ya lo entendemos. Recordando. Recordar. ¿Qué debemos recordar, chicos? ¿Qué debemos recordar? ¿El S cuánto vale? ¿S cuánto vale? Muy bien. ¿El C cuánto vale? 10K. Y por último, R de radianes, ¿cuánto vale? Y K sobre 20. Y K sobre 20. Ya está, señores. Entonces, reemplaza. ¿C por quién lo cambiaría? C, estamos viendo que es 10K. Por 10K. Correcto. Igual S. ¿Por quién lo cambio? S igual a 4. Igual a 4. Chicos, este no me manden lo restar. 10K menos 9K, únicamente K, ¿sí o no? Y K queda 4. Ah, profe, K vale 4. Ya está. Pero, profe, no hay 4. Es que esa no es la respuesta. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué piden? ¿Qué piden? Ah, profe, sí es cierto. Lo que piden es R. Claro, R. ¿Y R por quién está dado? R está dado. ¿A qué está, qué está, qué está? Por pi K sobre 20. Entonces, solo reemplaza. ¿Cuándo nos salió el valor de K? Reemplázalo ahí. Entonces, será, pues, pi por 4 entre 20, ¿no? Pi por el valor de K que vale 4 sobre 20, ¿no? El valor de K es 4. Chicos, simplifiquen. Cuarta, cuarta. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 20, 5. Por lo tanto, R, ¿a quién sería igual? Arriba solo queda pi y abajo queda 5. Respuesta final, pi quintos. ¿Qué alternativa? Casita. Ya está. Profe, nada más. Bueno, acá tuvimos que hacer como una pequeña resolución en las ecuaciones iniciales que nos dieron, ¿no? En esas ecuaciones, ahí recién nos damos cuenta de cómo están configuradas. Nos dimos cuenta, pues, de que M a la quinta más M es S. Entonces, C es igual a S más 4, ¿no? Y a partir de ahí sacamos el valor de K. Y como pide R, porque dice, calcula el ángulo en radianes, hay a pi quintos. Alternativa C. ¿Se dan cuenta que todo se sigue, sigue girando alrededor de esta parte? ¿Se dan cuenta que todo sigue girando alrededor de esta parte? ¿No? ¿Sí? Todo gira alrededor de esta parte. ¿Ya, chicos? Que S es 9K, C es 10K y R es pica sobre 20. Todo gira alrededor de esta situación. Si te dominas esto, vas a entender el resto sin ningún problema. ¿Ya? Bien, 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 bien. Avísame, por favor, para poder borrar, chicos. Avísame para poder borrar. Avísame, profe, no. Algo anda mal. Ah, algo anda mal. ¿Qué anda mal? No, yo creo que todo está bien, porque no está tan complicado al hacer la situación. Quiero pensar que todo está yendo de esa forma. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, te voy a dar 10 segundos para que tomes tu captura. 10 segundos. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Para el ejercicio 6, chicos, voy a elegir a un voluntario para que me apoye con esto. A ver, ¿quién va a ser el voluntario o la voluntaria? A ver, a ver, a ver, veamos, 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 veamos. Sí, 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 porque los veo muy participativos estos antiguos, están recontraactivos, ¿no? La verdad que están recontraactivos. Activos 24-7, ¿no? Están activos 24-7, correcto. Entonces, si yo elijo a alguien, no va a pasar nada. A ver, a ver, ¿a quién? ¿Quién va a ser la víctima? ¿Quién va a ser la víctima? A ver, al que esté más atento, al que esté más atento, o a la más atenta. Un ratito, chicos, déjenme escoger la víctima. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que ahí veo múltiples opciones, chicos, ¿saben? Veo múltiples opciones. Ya. Creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo. A ver. Andy Casas Enrique, compañero, por favor. ¿Estás ahí presente? ¿Estás ahí presente, por favor? Voluntario para poder resolver el ejercicio. Bueno, para el apoyo en la resolución del ejercicio. Ya está, por favor. Activa tu micro. Y vamos. Demuestra a tus compañeros que estás entendiendo esta situación. Andy, ¿me escuchaste o no me escuchaste? Compañero, ¿estás ahí? Por favor, respóndeme, dame una señal de vida. Es ahora o nunca. El tiempo se nos pasa. ¿Funciona tu micro o no funciona tu micro? ¿Qué? 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 Ya, muy bien. Ya, adelante. Yo sé que va a participar. Compañero, el S, digo, el C, ¿por quién lo cambio? C, ¿por quién lo cambio? C lo cambio por 10 o 9. 10 o 9. Chicos, apóyenle el resto, por favor. 10K. 10, correcto. El C es 10K. ¿El S? ¿Ese es ese? 9K. Ya, muy bien. Ya está recibiendo apoyo, está recibiendo apoyo. Muy bien. Ahora, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos a esta parte. Vamos a esta parte, ¿ya? Listo. Al momento de reemplazar, chicos, yo, porque esta vez sí se distingue, ¿no? Acá hay un C cuadrado menos S cuadrado sobre C menos S y acá menos C cuadrado menos S cuadrado y así, ¿no es cierto? Aunque aquí creo que me parece que hubo un lapsus en este ejercicio, porque al fin y al cabo todo va a ser lo mismo. ¿Saben? Todo va a ser lo mismo aquí. Cero. Va a ser cero, ¿no? Va a ser cero aquí. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Uno que sea más, ¿ya? Y el otro que sea menos. ¿Te parece? Uno que sea más y el otro, ya. Si sale clave o no sale clave, ya, no hay problema. Uno que sea más y el otro que sea con menos, ¿sí? Ya, relájense. Vamos. Reemplacen, chicos. Aquí. A ver, apóyenle a su compañero Andy, por favor, porque creo que está con un poquito de miedo todavía. Está con un poquito de miedo ahí. Ya, el C. ¿Por quién lo reemplazo? Profe, C es 10. Entonces, vas a poner 10K. Todo eso al cuadrado. Como lo comí por suma, corrigiendo el ejercicio. Más ese, ese que vale 9K al cuadrado. Sobre, abajo, ¿quién va, profe? La resta. Bueno, abajo pondríamos 10K menos 9K. ¿Verdad? Listo. Menos. Aquí. ¿Cómo sería? Lo mismo. 10K al cuadrado menos 9K al cuadrado. Ahí está. Y abajo sigue siendo la resta, ¿no? Abajo se sigue presentando la resta, que sería 10K menos 9K. Y esto es igual a 9K. Chicos, 10K al cuadrado, ¿cuánto vale? 10K al cuadrado, ¿cuánto sale? 100K. 100, ¿no es cierto? 100. 100K al cuadrado, ya. Acabas a tener 100K al cuadrado. Mentalmente, 9 al cuadrado, 81. ¿100 más 81? 181. 181. 181, ¿qué? K al cuadrado. Claro, el K también al cuadrado. 181K al cuadrado. Sobre, 10K menos 9K. K. Únicamente K. Bien, chicos. Menos, al costadito. Acá igual, ¿no? 100 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Lo mismo. No, no, pero está con resta, está con resta. 100 al cuadrado es, perdón, 10 al cuadrado es 100. 100 menos 81, ¿qué sale ahí? 9K al cuadrado. ¿9? No, pues, si este es 100. 19. Ay, ahí he escuchado 9. 19, obviamente, como el K está al cuadrado, al final va a quedar 19K al cuadrado. Sí, recuerden que aquí le hemos hecho una corrección, ¿ah? Le hemos hecho un cambio, porque si no, iba a salir cero todo y no tendría sentido. Sobre K. Y esto es igual a 90. Sigamos por aquí, siguiendo la flechita. Chicos, ¿no es cierto que K se puede simplificar? Si acá arriba hay un K cuadrado y acá hay un K, se va. Acá también. Y al final solo te va a quedar 181 menos 19. ¿Cuánto es 181 menos 19? 162. 162K. ¿Ciento? 162K. ¿Seguros? Ya, yo les creo. 162K. Y esto es igual a quien, como el K ya se fue, solo quedaría 162K igual a 90. Listo, señores. ¿De ahí cuánto sale K? ¿Qué tienen en común ellos dos, chicos? ¿Tienen tercia, cuarta, quinta? ¿Qué tienen en común? Porque acá va a tener 90 sobre 162, ¿sí o no? Ya está. 90 sobre 162. Bien, si quieres le jalo una flechita por acá arriba para continuar. Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué 181? Ah, el 181 salió, pues, 10 al cuadrado. Acá vas a tener 100K al cuadrado, ¿no? 9 al cuadrado. 81K al cuadrado. Y cuando lo sumes, 100 más 81. 181K al cuadrado. Ahora sí, ¿de acuerdo? 10 al cuadrado es 100. 9 al cuadrado es 81. 100 al cuadrado más 81 al cuadrado. 181 al cuadrado, ¿no es cierto? Y ya lo tenemos. Y acá fue resta, pues, ¿no? Acá tendrás 100K al cuadrado menos 81K al cuadrado. Eso sale solo 19. Ya está. Chicos, ayúdenme con la simplificación, por favor. 90 sobre 162. 20 sobre 54. 9 quintos. ¿9 quintos? No. Yo creo que tienen sexta ambos o me equivoco. Sí. 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 O algo más que sexta. A ver, sácale, ya, para empezar, sácale sexta. Sexta de 90, ¿cuánto es? 15. 15. Sexta de 162. 27. 15 es algo que 27. Ya. Aquí, ¿algo más se puede hacer con estos dos? ¿Algo más? 15, 18. Tercia y tercia, ¿no? Entonces, tercia y tercia. ¿Al final cuánto va a ser? 5 novenos. 5 sobre 9. 5 sobre 9 o 5 novenos, ¿no? Ya está. 5 novenos. Ya está. Ya tenemos el valor de K, señores. ¿Pero qué nos piden? Determinar el ángulo en radianes. ¿Y radianes qué letra es? ¿SC o R? R. R. Entonces, lo que pide el problema es R. ¿Y R por quién está dado, chicos? R está dado. 5 sobre 20. Por pi K sobre 20, ¿no? Pi K sobre 20. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto salió el K? Profe, el K salió 5 novenos. Ya está. 5 novenos. Ya, chicos. Ahí está. Ayúdenme a simplificar, por favor. Quinta 1. Quinta de 20, 4, ¿no? Y al final, ¿cómo quedaría? 1 por pi. Arriba quedaría pi. Y abajo quedaría 4 por 9. 36. La respuesta final sería pi 36 avos. Profe, no hay clave. Bueno, recuerda que el problema desde un inicio ya estaba mal. El problema desde un inicio ya estaba mal. El problema ya estaba mal. Así que no nos compliquemos la vida. ¿Sí, chicos? No hay problema con él. ¿Sí? Bien. Entonces, la respuesta final, F por el problema. Lo siento mucho, pero F por el problema. La respuesta final sería pi 36 avos, haciendo esa corrección. ¿No? La respuesta final sería pi 36 avos, haciendo la respectiva corrección. Listo. ¿Ya? Repito. Lo único que hice fue reemplazar. No hice algo raro, algo extraño. No, señor. No, no, no. Solo reemplazar. Reemplazo. En lugar de poner C, 10. En lugar de poner S, 9. Y en lugar de poner R, R es Ica 20 avos. ¿Listo? Entonces, solo reemplazo. Nada más. Veo C, allá, 10K. Veo S, allá, 9K. ¿Sí? Solo reemplazo. No hice nada raro ni nada extraño. ¿Sí? Por favor. Ya, chicos. A ver, a ver. Entonces, ahí tenemos la resolución del ejercicio. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Avísame para poder borrar, por favor. Avísame para poder borrar. Levanta tu dedito si es que ya terminaste de copiar o ya le tomaste tu captura. No sé. Levanta tu manito, tu dedito, como tú quieras. Eso ya. Pero mientras sea así, yo entenderé que ya lo copiaste, que ya terminaste. ¿Ya? Bien, bien, bien. Ok, gracias. Muy bien. Listo, listo, listo. Entonces, borramos esta partecita y ya está. Nos vamos a la 7, pues, ¿no? Nos vamos a la 7. La 7 sale pi cuartos, profesor. La 7 sale pi cuartos. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Bien, bien, correcto, correcto, correcto. A ver, espérate, espérate, espérate. Vamos. Chicos, acá también. Vamos a resolver la ecuación, ¿ya? Es importante, como te digo, saber resolver las ecuaciones. Ya está. Bien. Listo, chicos. A ver, primero nos pasamos aquí. Y aquí. ¿No? Mira. El problema indica de que S es igual a quién? S dice que es igual a AX al cuadrado más 7. Y el problema también indica de que C es igual a quién? Es igual a AX al cuadrado más 12. Chicos, pero S12, ¿no es cierto? Que el numerito 12 proviene de sumar 7 más 5. A ver, confirmen esa parte. ¿No es cierto que 7 proviene de... Perdón. ¿No es cierto que 12 proviene de sumar 7 más 5? ¿Sí o no? Ya está, profe. ¿Y por qué hace eso? Hago ello porque A cuadrado más 7. ¿Por qué letra está representada? A cuadrado más 7 está representado por S. Entonces, voy a reemplazar la ecuación de arriba en la ecuación de abajo. A cuadrado más 7 lo voy a cambiar por su equivalente que en este caso es S. Llegando a la conclusión de que C es igual a S más 5. Profe, y el AX cuadrado, eso no importa. Eso es como para querer complicarte la vida, ¿no? Ojo, 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 por si acaso no se vayan a confundir. Uno es la letra S y el otro es el número 5. ¿Ya? Sí se diferencia, ¿no? S y 5, ¿no? O sea, profe, parece 5 más 5. Y a uno es la letra S y el otro es el 5. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. Ya, chicos. Reemplazamos, por favor. El C. ¿Cuánto vale? ¿C cuánto vale? Ya todos entienden que C es 10K. S. ¿Cuánto vale S? Todos entienden que S es 9K. Y esto sumado con 5. Esto, mándalo a restar, por favor. 9K menos... Perdón, 10K menos 9K. Únicamente K. K es 5. Profe, ya tenemos el valor de K. Correcto. Ya tenemos el valor de K. Pero esa no es la respuesta total del problema. Aún falta analizar. ¿Qué dice? Profe, calcule el ángulo expresado en radianes. Ah, muy bien. Te piden R. ¿Y R por quién está dado, chicos? R por quién está dado. K sobre 20. Pi K sobre 20. Correcto. Ahora solo reemplaza. ¿Cuánto no salió el valor de K? ¿Cuánto salió K? K salió 5. Pi por 5. Sobre 20. ¿Y pi por 5 sobre 20, chicos? Simplifiquen, por favor. Quinta. Uno. ¿Quinta de 20? Pi cuartos. Cuatro. Al final, muy bien, compañero. Alguien antes de resolver el problema ya me había dicho que salía pi cuartos. Y estaba en lo correcto. Bien. La respuesta final, entonces, chicos, chicas, será pi cuartos. La respuesta final, repito, pi cuartos. Profe, ¿y no hay nada más que hacer? Nada más que hacer en este ejercicio. Profe, no me mientas. No te estoy mintiendo. Es la verdad. Listo. Listo, listo, listo. A ver, a ver, a ver, chicos. Este también no estuvo tan complicado, por si acaso. No estuvo tan complicado. Ya. Avísame, por favor. Si ya terminaron de copiarlo. Avísame, avísame. O ya le tomaron su captura, no sé. Gracias. 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 Listo, chicos. A ver, borramos este ejercicio 7 y nos vamos con la 8. Ahí está. Dice, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la misma jugada. Vamos a hacer, chicos, la misma jugadita. Sí, vamos a hacer la misma jugada. A ver, dice, calcula la medida de un ángulo en radianes. Ya sabes que si pide en radianes se refiere a R. Y se cumple de que C más S es igual a C cuadrado menos S cuadrado. A ver, al toque. Repita. C, profe, C es 10K. Ya estoy reemplazando de frente, ¿ah? No te marees. Más S. S es 9K. Ahí está. Y esto dice que es igual a C cuadrado, profe. C cuadrado sería, pues, 10K. Todo eso al cuadrado. ¿Verdad, chicos? Menos S. Pero S, ¿entienden qué es cuánto? 9K. Todo esto al cuadrado. 10K más 9K. Por este lado vas a tener 19K cuadrado. 19K. No 19K cuadrado. Lo siento. Solo 19. Y por este otro lado, ¿qué vas a tener? Mira, 10K al cuadrado vas a tener 100K cuadrado. Menos 9K cuadrado vas a tener 81 veces K cuadrado. 19K cuadrado. Y menos 81 vas a tener 19K cuadrado. Mira, entonces vas a tener que 19K es igual a 19K cuadrado. ¿Qué pasa con los 19, chicos? K vale 1. ¿Qué pasa con las K? Entonces, de este lado queda solo 1 y de este lado solo queda K. Conclusión K1. Bien, compañero. ¿Y qué nos piden, chicos? Claro. ¿Lo que piden? Piden. Dos puntos. ¿Qué es lo que piden, chicos? Pi 20A. Claro. Entonces, lo que pedirían aquí es que R, ¿no? R es pi K sobre 20. Pero como ya hemos encontrado que el valor de K es 1, entonces R va a quedar pi por 1 entre 20. Y pi por 1 entre 20, conclusión, va a quedar únicamente de que R es igual a pi K 20A. ¿No? ¿Qué alternativa es esa, chicos? ¿Qué alternativa? La B. La B. Muy bien, compañero. Muy bien, muy bien. Entonces, alternativa burrito. Listo, señores. Ya está. Por fin, nada más. Sí, nada más. A ver, avísame, chicos, si lo terminan de copiar. Avísame, avísame, avísame. Sí, profesor. Lo tomé captura. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, profesor. Gracias. Bien, chicos, correcto, 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 correcto. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 9. Borramos. A ver, hasta ahorita se dan cuenta que todos estamos reemplazando nomás. No hay nada, no hay otra cosa rara que hacer. Y nada por el estilo. A ver, vayamos a la 9. Yo sé que no se nota muy bien. Pero ustedes tienen buena vista y lo van a distinguir. Ya. A ver, chicos, ¿cómo sería la situación ahí? ¿Cómo sería la situación ahí? Dice, señalan la medida radial. Chicos, cuando dicen radial, ¿a qué se refieren? A los radianes, ¿no? Obviamente, a los radianes. Sí se cumple de que SCR es igual a 9 pi dieciséisavos. Ok. Chicos, el problema indica esto. El problema dice lo siguiente, de que SCR es igual a 9 pi dieciséisavos. Ahí está. Chicos, S, ¿a quién es igual? Vamos, ya se acuerdan ustedes. S, ¿por quién lo cambio? S, ¿cuánto era? Gracias, gracias, qué amables. 9K por el C. ¿Cuánto es el C? 10K. 10K, muy bien. Por 10K. Y R, ¿cuánto es R? Pica sobre 20. Pica sobre 20, ¿no? Ya estamos, ¿ya? Muy bien. ¿Y esto a quién es igual, chicos? Dice que esto es igual a 9 pi dieciséisavos. Ya está. ¿Qué sucede? A ver, hay que simplificar lo que hay a un lado y al otro lado. Por ejemplo, ¿no es cierto que ese lado hay pi? Y ese lado también hay pi. Se va. ¿No es cierto que por aquí tenemos un 9? Y por aquí también hay un 9. Se va. Sigamos. ¿Cómo quedaría de ese lado? K por K y por K, ¿cuánto quedaría al final? Medio por K al cubo. No, no, no. Se está multiplicando 3 veces K. K por K por K. K al cubo. Sobre 20 es igual a, ¿cuánto me dijiste? A un dieciséisavos. Acá, ayúdame a simplificar esto. Cero y cero. Un medio. Un medio, ¿no? Y ese 2 del denominador, mándalo a multiplicar. ¿Y qué vas a tener? Vas a tener de que K al cubo es igual a 1. 3 por 1, 2 entre 16. Sácale mitad, mitad. Resulta que va a quedar un octavo. Ya, entonces K al cubo es igual a un octavo. Chicos, ese cubo, ¿cómo lo mandas al otro lado? Ah, es igual a un medio. Medio. Como raíz cúbica, pues, ¿no? Como raíz cúbica. Y si tú le sacas, acá al costadito lo voy a hacer. Si tú le sacas raíz cúbica a un octavo, raíz cúbica a un octavo, ¿no es cierto que la raíz cúbica se parte tanto para el numerador y para el denominador? Bien. Entonces te va a quedar raíz cúbica de 1 sobre raíz cúbica de 8. ¿Cuánto es raíz cúbica de 1? 1. Raíz cúbica de 8. Esa sí la conoces. 2. Por lo tanto, chicos, ¿cuánto es el valor de K? No, no es no. No es no. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Qué es la valor de 42? Claro, ¿no? Porque el problema que está pidiendo, el problema dice calcular R. Piden. Piden. Piden dos puntos. R. ¿Y R cómo se calcula? Pica. Pica. Pica entre 20. 20. Ahora solo reemplaza, por favor, reemplazando datos. R será pi sobre 20 por el valor de K. Pero el valor de K es un medio. Multiplicando 1 por pi, arriba te queda pi. Y abajo 2 por 20. Pi sobre 40. Entonces la respuesta final será pi cuarentavos. ¿Y qué alternativa es esa? ¿Qué alternativa? La captura, por favor, ya saben. La captura, por favor. ¿Qué alternativa es la imagen? ¿Qué alternativa es la imagen? ¿Vale? ¿Qué alternativa es la imagen? ¿Vale? Listo. Suficiente tiempo. Ya está. Muy bien, chicos. Ese fue el ejercicio 9. Procedemos a borrarlo y nos vamos al ejercicio 10. ¿Qué nos dice? Solo reducir la expresión. El ejercicio 10 solo dice reducir. No hay nada más que hacer ahí, más que reducir. Así que ya, a ver, vamos, vamos con este ejercicio 10. Estamos avanzando bien, estamos avanzando bien y hemos llegado a la 10. Es bastante. A ver, chicos, rapidito, rapidito, rapidito. Ustedes que sí lo saben. U. ¿Cómo sería con U? Recordando, al toque nomás, espérate, ya está. El C, ¿el C cuánto era? Chicos, C, ¿cuánto era? Ya, ya lo saben. 10K, correcto. S, ¿cuánto era? S, 9K. Listo. Y por último, R, ¿cuánto era? R es pica sobre 20. 10K sobre 20. Ya está. Ahora solo es cuestión de reemplazar. C, C es 10. Vamos a poner aquí 10K, todo eso al cuadrado. Menos S. S está dado por 9K, todo esto al cuadrado. Sobre. Sobre. Sobre, sobre, sobre. 76R. Pero R, ¿está dado por quién? Por pica sobre 20. Pero recuerda que todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ya, chicos. Arriba, ¿cómo quedaría la situación? Arriba, ¿cómo quedaría? 10 al cuadrado es 100. 19K al cuadrado. ¿No? Frente. 100 menos 81. 19K al cuadrado. 19K al cuadrado. 19K al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Recuerden que este 19 tiene uno debajo. Para aplicarle el orejón, el sanguchito, como quieras llamarlo. ¿Y aquí cómo quedaría, chicos? Acá no es cierto que quedaría algo como que... 76P cuadrado por K al cuadrado sobre 400. ¿Se entiende o no se entiende? Porque si tú agarras el PK sobre 20 y lo elevas al cuadrado, ese cuadrado afecta arriba y abajo. Entonces, ¿P al cuadrado? Pi al cuadrado. ¿K al cuadrado? K al cuadrado. Obviamente. Aquí, 20 al cuadrado, chicos. 20 al cuadrado. 400. Entonces, el cuadrado afecta arriba y abajo. Por eso es que le puse acá así, ¿no? Y ahora le aplicamos sanguchito, a ver. Le aplicamos sanguchito. Extremos y medios, el orejón, como quieras llamarlo. Extremos sobre medios, ¿no? Esto es igual a... No lo multipliques todavía, porque se va a simplificar cosas por ahí. Va a ser 400 por 19K cuadrado, ¿no? Sobre 76P cuadrado por K cuadrado. Chicos, ¿qué pasa con los K cuadrado arriba y abajo? Se van. Se van. 19 y 76, ¿tienen algo en común o no? Cuarta. ¿Cuarta o diecinueveava? Diecinueveava. Diecinueveava. Ah, ya. Diecinueveava, ¿no? Cuatro. Diecinueveava. Uno. Diecinueveava. Cuatro. Cuatro. Cuatrocientos y cuatro. ¿Qué tienen en común? Cien. Cien. Cuarta. Cuarta. Cuarta de cuatro. Uno. Cien, pero eso. Uno. ¿Y cuarta de cuatrocientos? Cien. Cien. ¿Arriba qué quedó? Cien. ¿Y abajo? Uno. No. ¿Te olvidas de él, mira? Pi cuadrado. ¿Te estás olvidando de él? No te olvides de él. Está bien que sea el pi, que esté ocultadito, pero tampoco es que lo vas a olvidar. Arriba quedaría cien. ¿Y abajo qué quedaría? Pi cuadrado. Pi cuadrado. Y tú dirás, profe, no hay respuesta. Bueno, tienes razón, pues no hay una respuesta adecuada. Pero miren, chicos, podemos hacer la siguiente aproximación. Mirena, ¿cuánto es el valor de pi? Ustedes saben, ¿cuánto es el valor de pi? 3,14. 3,14. 3,14. Ya. Si piensas 3,14, ¿cuánto será pi cuadrado? A ver, voy a usar la calco, ¿ya? Voy a usar la calco. 3.1416 por 3.1416. Chicos, eso sale, miren, no sé si se puede apreciar, pero sale 9,86. 9,86. Chicos, este 9,86, ¿a qué valor lo podrías redondear? 10. ¿A qué valor entero lo podrías redondear? 10. Claro, ¿no? Pi cuadrado se aproxima a cuánto? Se aproxima a 10. Y, chicos, y si pi cuadrado se aproxima a 10, haciendo esa aproximación, ¿cuánto será 100 entre pi cuadrado que lo estamos aproximando a 10? ¿Cuánto será él? 10. ¿Qué alternativa es esa? Ah, listo, señores. Sí. Ah, entonces, apuesto que no sabías que el pi cuadrado se aproximaba a 10. Pi cuadrado se aproxima a 10, señores. ¿Ya? Pi cuadrado, repito, pi cuadrado se aproxima a 10. ¿Sí? Listo, solo te lo comento. Pi cuadrado se aproxima a 10. ¿Listo? ¿Ya está? Ya está, señores. La respuesta final va a ser únicamente 10. La respuesta final, repito, va a ser 10. Bien, chicos, avísenme, por favor, para poder borrar, ¿ya? Porque aquí solo fue operación, cálculo, reemplazar, simplificar. Y creo que eso no es tan complicado. No quiero pensar que no lo ven tan complicado. Quiero pensar que lo ven algo sencillo, algo que simplemente se puede manejar. Espero. Espero que así sea. ¿Ya? Espero que así sea. A ver, avísenme, por favor, para pasar al problema, Monse. Listo, listo. Muy bien. Gracias, gracias. Veo que están muy atentos, muy despiertos. Veo que están muy animosos. Veo que están participativos. No sé qué les ha pasado hoy día, pero están muy participativos. Ah, tal vez es por la semana de exámenes, ¿no? Tal vez, profe, que es la primera práctica. Pero, profe, estoy un poquito nervioso. Ah, ya, claro, claro. Sí, entiendo, entiendo, chicos. Borramos esto y nos vamos al ejercicio 11. Listo. Bien. R, acá nos dicen reduce esto, ¿no? Reduce, bueno, vamos a reducirlo. Ahí está. Acá ponen pi cuadrado. Por. Chicos, al toque. ¿Ya? El C, todos entienden que vale 10K. Y S, todos entienden que vale 9K. Y R, todos entienden que vale pica veinteavos, que es lo que estamos reemplazando hace rato, ¿no? O sea, hace rato estamos trabajando con eso. Entonces, si S es 10K, 2S, ¿no es cierto que 2S será 20K? Entonces, reemplazo de 20K. 20K. Menos S. S, sabes que es 9K. Entonces, tendrás 20K menos 9K. Paréntesis. ¿Hoy día va a dejar tarea domiciliaria? No, compañero, porque estamos en semana de exámenes, por lo tanto, no hay tarea. Listo. Acá sigamos reemplazando. 2S va a ser, pues, 20K. Quiero pensar que en ambos ha sido lo mismo. Quiero pensar que ha sido así. O tal vez no, no sé, chicos. Once. Bueno, ya no importa. 20K menos 9K. Ahí está. ¿Sí? Listo, listo, listo. Y abajo, y abajo, ¿cómo quedará la situación en el denominador? Chicos, esto es un 400, ¿no? ¿O me equivoco? Eso es un 400. No creo que sea 100. Ustedes creen que sí es 100. ¿Qué dicen? ¿400 o 100? ¿Qué dice el público? ¿400 o 100? 100. Ya, 100, ya está bien. 100. R. Pero R cuadrado. Chicos, R recuerda que es pica veinteavos. Pero si tú quieres pica veinteavos al cuadrado, ¿cómo quedaría eso? Quedaría, como ya vimos, ¿no? Pi cuadrado, K cuadrado sobre 400. ¿No? Ahí está. Entonces, era, pues, Pi cuadrado, K cuadrado sobre 400. Arriba, ¿cómo queda la situación, chicos? Veinte menos nueve, te va a quedar once. Acá también, veinte menos nueve, también te queda once. 11 por once. No, K cuadrado. Ya, está bien. Ciento veintiuno. Casi digo, ciento cuarenta y cuatro. Y ciento cuarenta y cuatro es doce por doce. Once por once es ciento veintiuno. Pi cuadrado por ciento veintiuno. K cuadrado. Este tiene uno debajo, ¿no? Alistándome porque voy a saber, porque ya sé que voy a aplicar extremos y medios. Sobre. Chicos, aquí los ceros se van. Y no es cierto que acá solo va a quedar. Pi cuadrado. Pi cuadrado. Por K cuadrado. Entre cuatro. ¿Entre cuatro? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya está. ¡Sanguchito! Vamos. Vamos a darle. Ya está. ¿Cómo queda? Quedaría ciento veintiuno por cuatro, chicos. ¿Cuánto vale? Ciento veintiuno por cuatro. Vamos. Ciento veintiuno por cuatro porque vamos a tener que multiplicar cuatro por ciento veintiuno. Cuatro. Eso va a salir. Cuatro ocho cuatro, ¿no? Cuatro ocho cuatro, pero recuerda que estaba el pi y el K cuadrado. Entonces, pi cuadrado, K cuadrado. Sobre. Uno por pi cuadrado, K cuadrado. Obviamente, pi cuadrado, K cuadrado. ¿Qué pasa con pi cuadrado, K cuadrado, chicos? Se va. ¿Y qué queda únicamente? ¿Y qué es lo que queda únicamente? Cuatrocientos ochenta y cuatro. Cuatrocientos. ¿Ya ves? Como te comenté, creo que por aquí hubo un lapsus, ¿no? Creo que hubo un pequeño error. Creo que en uno de ellos debió ser con suma y en el otro de ellos debió ser con resta. Y aquí debió ser cuatrocientos. Creo. De tal manera que si uno era suma, quedaba once. Y si el otro era resta, quedaba veintinueve. Y once por veintinueve es trescientos diecinueve. ¿Hay trescientos diecinueve? Sí. Ya, bueno. Es cuestión de hacerle corrección. Chicos, le hacemos la corrección al problema, ¿ya? Para que encontremos clave. ¿Ya? Le hacemos la corrección al problema. Le hacemos la corrección. Hasta aquí creo que todo marcha bien. Hasta aquí todo marcha bien. ¿Ya? Lo que sí debemos cambiar es que esto es cuatrocientos. Eso que parece cien es cuatrocientos. Ya, para encontrar clave. Para encontrar clave. Esto debe ser, chicos, repito, cuatrocientos. Sí, debe ser cuatrocientos. Si no, no va a funcionar. Esto que sea cuatrocientos. Y en uno de ellos debe ser con suma. Sí, en uno de ellos debe ser con suma. ¿De acuerdo, chicos? Uno de ellos debe ser con suma. ¿Ya? Uno es suma y el otro resta. Entonces, esa suma la coloco por aquí para encontrar alternativa. Ya está. Y bueno, pues, cuatrocientos. Haciendo la corrección, ¿no? Porque esto es cuatrocientos. Cuatrocientos aquí y aquí. Se va. Al final solo va a quedar pi cuadrado por veinte menos nueve. Once K por veinte más nueve, veintinueve K. Veintinueve K. Y abajo quedaría sobre, perdón, veintinueve, claro. Está bien, está bien. Pi cuadrado K. Cuadrado. El pi cuadrado y el K cuadrado se va. Acá vas a tener K por K. Y lo cual es K cuadrado. Con el K cuadrado de abajo también se va a ir. Y al final solo queda once por veinte menos nueve. La clase. ¿Perdón? ¿Lo va a pasar por PDF? No. Por eso estaba dejando tiempo para que le tomes tu captura o le des una copiada rápido. No, es que se me olvidó darle captura a un problema. Uh, triste la vida, compañero. Por lo tanto, chicos, once por veintinueve. Once por veintinueve va a salir trescientos diecinueve. ¿Ya? Está en el aula virtual, ¿no, profe? El video de la clase, obviamente que sí lo encuentras en el aula virtual. Ahí. Uh-huh. Ya. Bien, bien. En este problema once hubo que hacer dos correcciones, ¿no? Primero ponerle más y después eso que parecía cien, en realidad es un cuatrocientos, ¿no? Eso que parecía cien es un cuatrocientos. Gracias, gracias, coordinación, por avisarme. Listo, chicos. Entonces, ese problema once, ya creo que con ese problema once ya nos despedimos. ¿Sí? Solo, a ver, como un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho. Este tema lo vas a poder manejar siempre y cuando recuerdes que S, ¿a quién es igual S, chicos? ¿Nueve K? ¿Nueve K? ¿El C, cuánto es? Diez K. Diez K. Y por último, R. Pikachu sobre veinte. K sobre veinte. Si recuerdas eso, todo te va elvio, ¿sí? Si recuerdas eso, todo te va elvio, ¿ya? Listo, tranquilos. Que en el examen parcial, porque este tema recién viene en parcial, en la práctica calificada solo viene en primer y segundo tema, ¿ya? En el parcial vamos a poner preguntas de este tipo, pero no tan complicada. Bueno, tampoco quiero complicarles la vida, ¿no? No es que sea el profe mal o que te pone preguntas difíciles. No, no, no. Si manejas esto, te va a ir bien. ¿Ya, chicos? Bueno, hasta aquí la clase de esta semana. Yo me despido. Espero que les vaya bien en todas las prácticas que tienen por delante. Sin más que decir, hasta entonces, chicos. Cuídense. Saludos. Gracias por la atención prestada. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Profe. Dime, dime. Tiene clase de bibliografía. ¿Va a dejar tarea? Hemos dicho que esta semana, por ser semana de exámenes, no hay tarea. ¿De acuerdo? Listo, compañero. No mandes nada, no mandes nada, no mandes nada. Listo. Ya, chicos. Nos vemos la siguiente semana, hecha esa pequeña aclaración. No se vayan, tienen geografía, por favor. Se les hace recordar que deben de entrar, por favor, con sus apellidos y luego sus nombres, por favor. Gracias. Aprovechando que no ingresa el docente, por favor, les hago la indicación que deben entrar a sus clases puntuales. En la mañana, al inicio, diez para las ocho, ya está prácticamente habilitada la sala. Luego del receso, también, en cinco minutos antes, también está habilitada la sala. Mañana, a partir de mañana, escuchen bien, no voy a dejar ingresar a los jóvenes que ingresen tarde. Ocho y uno, comienzo a poner tardanza. Y en las demás también, por favor, tengan en cuenta eso. Gracias. 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 Pedro, apaga tu mikro, por favor. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. ¿Me escuchan el audio? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Todo bien? Ya listo. Entonces están presentes Maldonado, Sarmiento, no está, creo. Está Pérez. O sea, lo que voy a nombrar son los que están presentes, ¿ya? Maldonado, Pérez, Alania, Paola, Taquire, Pedro, Bolaños, García, Quiste, Barrientos, Berrocal, Velázquez, Balbín, Velázquez, Montes, Chávez, Gómez. Arco, Yacón, Ruiz, Cueva, Vález, Hidalgo, Pedro, Carrasco. Pedro, ¿estás ahí? Pedro, ¿estás ahí? Muy bien. Palpa, Olivares. Ya está Hidalgo también. Rufasto, Vilcapoma, Arzapalo, Roque. Bueno, pues ya estáis. Bueno, pues ya estáis. ¡Adiós!